Hidrocefalia nos habla del aumento de la presión intracranial secundaria al aumento del líquido cefalorraquidio dentro del cráneo. El líquido cefalorraquidio lo producen los plexoscoroides y lo absorben las vellosidades aracnoideas. Ya dominan la fisiología del líquido cefalorraquidio desde anatomía en primer año, así que vamos a entrar de lleno a los hallazgos radiológicos. El hallazgo universal cuando hablamos de hidrocefalia es encontrar dilatación del sistema ventricular. Básicamente tenemos tres tipos de hidrocefalia, obstructiva, no obstructiva y un tipo especial que llamamos normotensiva. La obstructiva se divide en no comunicante o intraventricular y comunicante o extraventricular. La no obstructiva a veces la juntan con la no comunicante, pero en un momento veremos por qué ciertamente son entidades completamente distintas. Para distinguir entre obstructiva, no comunicante y comunicante, tenemos que ver qué es lo que está causando la acumulación del líquido cefalorraquidio. Hay que ver si es una lesión la que obstruye, como tumores por ejemplo, y por eso el sistema ventricular no se comunica. O puede ser que las vellosidades aracnoideas no están reabsorbiendo el líquido cefalorraquidio adecuadamente, por ejemplo en el caso de que haya hemorragia subaracnoidea o infecciones que provoquen una especie de depósitos y cicatrización en las vellosidades aracnoideas. También nos podemos dar una idea de qué tipo es viendo el cuarto ventrículo en la fosa posterior, el cual va a estar dilatado en la obstructiva comunicante. La hidrocefalia no obstructiva se da por una producción excesiva del líquido cefalorraquidio, por ejemplo en el caso de alteraciones de los plexos coroides. Como dijimos, en la hidrocefalia no comunicante existe algo que obstruye al sistema ventricular, por ejemplo este quiste coloide que obstruye aquí el foramen de Monroe que comunica al ventrículo lateral con el tercer ventrículo. En este ejemplo vemos esta metastasis hemorrágica en el cerebelo en donde el edema está provocando obliteración del cuarto ventrículo, por lo tanto hacia arriba vemos como los ventrículos laterales tienen este aspecto dilatado en vez de sólo observar una fisura como vemos de forma normal. Aquí podemos comparar de una manera muy gráfica un ventrículo normal que sería este derecho de uno dilatado que es este izquierdo. Aquí vemos en medio de estos dos ventrículos una variante anatómica que vamos a ver en unos minutos pero vean como parece un tercer ojo entre estos dos ventrículos laterales. De forma congénita el acueducto de Silvio que comunica al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo puede ser estenótico generando esta dilatación tan llamativa de los ventrículos. Vean como en estos casos el cuarto ventrículo es normal aquí y aquí lo vemos obliterado. Aquí no lo vemos pero lo más seguro es que sea normal. Esta hidrocefalia no comunicante se trata de manera quirúrgica retirando la lesión que provoca la dilatación o derivando este líquido desde el sistema ventricular hacia el peritoneo en donde es absorbido ahí y vamos a ver cómo se ve radiológicamente esto en unos minutos. En la hidrocefalia obstructiva comunicante el líquido no se reabsorbe adecuadamente en las vellocidades subaracnoideas como dijimos por secuelas por hemorragias subaracnoideas o meningitis, radiación entre otras. Por lo tanto se dilata de forma global el sistema ventricular incluyendo el cuarto ventrículo como estamos viendo aquí. El aumento de la presión intracranial es más intenso y esto puede provocar herniaciones y edema de papila ya que recuerden que el nervio óptico es una extensión de las estructuras intracraniales entonces pues el nervio óptico tiene meninges y por lo tanto tiene espacio subaracnoideo el cual se puede expandir por la falta de reabsorción del líquido cefalorraquidio a este nivel afectando la papila. La hidrocefalia normotensiva o síndrome de Hawking Adams es un subtipo de hidrocefalia comunicante con un cuadro clínico muy específico. Aparece en pacientes mayores de 60 años con una triada clínica caracterizada por incontinencia urinaria, ataxia y demencia. Esto se da debido a que se dilatan los ventrículos que a la vez expanden a la corona radiada que eran las fibras de sustancia blanca que veíamos en este nivel periventricular. En este caso de hidrocefalia normotensiva el espacio subaracnoideo es normal y la presión intracranial aumenta de forma episodica y realmente no tan abrupta como en el caso de hidrocefalia obstructiva comunicante. Como dijimos en ambos el sistema ventricular se encuentra dilatado y vemos también dilatación del cuarto ventrículo. Nos llama también la atención en estas dos imágenes la dilatación de las astas temporales de los ventrículos laterales. En ambos casos se debe colocar una válvula de derivación ventrículo peritoneal. En el caso de hidrocefalia normotensiva recuerden las asociaciones clínicas muy específicas. Son pacientes mojados, sin equilibrio y con alteraciones mentales. La hidrocefalia no obstructiva es causada por un aumento en la producción del líquido cefalorraquidio. Como les dije a veces la consideran como no comunicante pero aquí las vellosidades aracnoideas funcionan correctamente y no hay niveles de obstrucción sino que simplemente hay más líquido cefalorraquidio. Un ejemplo es este tumor pediátrico benigno en relación al papiloma de los plexos coroideos. Vean como aquí en los trígonos está esta estructura que del lado derecho es normal pero del lado izquierdo es una franca masa y vean como se dilatan todo el sistema ventricular. Este es el papiloma de los plexos coroideos y este es un plexo coroide normal. Deben de recordar que cuando tenemos pérdida del volumen cerebral los ventrículos y espacios subaracnoideos se van a expandir. Esto lo hacen para volver a dejar la presión intracranial en equilibrio. Podríamos pensar que estos ventrículos están dilatados en señal de hidrocefalia pero vean como los surcos y cisuras son muy prominentes al contrario de estos surcos y cisuras que estamos viendo aquí hacia la corteza. A este tipo de dilatación ventricular se le llamaba hidrocefalia ex vacuo. Ahora sólo le decimos que es compensación ventricular o no lo mencionamos para no confundir a los tratantes ya que esto pues obviamente no requiere ningún tipo de tratamiento porque la presión intracranial es normal y no hay síntomas neurológicos. Cuando sospechen hidrocefalia por imagen lo que pueden hacer es realizar una medición de un índice que conocemos como el índice de Evans que es una especie de índice cardiotorácico para los ventrículos. Lo que hacemos es encontrar la imagen en donde veamos los forámenes de Monroe que son estos dos y en ese corte vamos a medir de pared lateral del cuerno frontal del ventrículo lateral a la otra pared y medimos el diámetro máximo de la tabla interna a tabla interna en este mismo corte. Vamos a sacar la relación dividiendo esto entre esto digamos 8 centímetros entre 15 centímetros que resulta 0.5. Si la relación es mayor a 0.3 podemos sospechar que el paciente probablemente tiene ventrículo megalia en relación a hidrocefalia. Hay un término que se escucha cuando observamos cambios periventriculares en pacientes con hidrocefalia que se llama migración transependimaria, se llamaba. Aparentemente la hipótesis era que el líquido cefalorraquidio migraba desde el compartimiento intraventricular hacia la sustancia blanca periventricular pero histológicamente no se ha demostrado que esto ocurra. Observen estos ventrículos dilatados en estas resonancias magnéticas y en estas tomografías. Aquí vemos un cuarto ventrículo dilatado por lo que significa que esta es una hidrocefalia obstructiva comunicante. Vean estas hiperintensidades periventriculares y estas hipodensidades periventriculares en esta tomografía. Esto es a lo que se le solía llamar migración transependimaria. El término que se debe usar actualmente para referirse a estos cambios según Osborne es edema periventricular intersticial ya que lo que realmente sucede es que esta expansión periventricular comprime al cerebro adyacente provocando una isquemia arterial y venosa que causa acumulación de líquido intersticial en estas regiones periventriculares. La acumulación de líquido simboliza edema y no que el líquido cefalorraquidio se haya filtrado desde los ventrículos al parénchima periventricular. Así que si llegan a escuchar este término migración transependimaria sepan que realmente se llama ahora edema periventricular intersticial por este mecanismo. Como les he mencionado uno de los tratamientos para descomprimir el sistema ventricular es la colocación de una derivación ventrículo peritoneal. Por imagen seccional en tomografía la verán de esta forma con el catéter entrando al sistema ventricular en cada corte secuencial. En las radiografías convencionales podemos seguir el trayecto del catéter desde el cráneo hacia el cuello por los tejidos blandos del tórax, no es que realmente esté pasando por dentro sino está pasando por la pared superficial del tórax y finalmente pues la podemos seguir hacia el abdomen y o pelvis en donde se drena el líquido cefalorraquidio y se está absorbiendo a través del peritoneo. Van a ver en los estudios seccionales de algunos pacientes variantes del sistema ventricular. Estas variantes se generan a partir de estructuras embrionarias que persisten en la línea media desde la pida intrauterina hasta la adultez y no deben confundirlos con entidades patológicas. La primera vez que vi este tipo de variantes confieso que sí fue algo confuso. Los tres principales son estos. El cabum del septum pelucidum es esta cavidad que aparece entre los brazos anteriores de los ventrículos laterales y da un aspecto de tercer ojo. Este puede prolongarse hacia caudal y se forma esta cavidad que representa el cabum vergae. Cuando tenemos ambos le llamamos cabum del septum pelucidum y vergae. Aparentemente el cabum del septum pelucidum está relacionado con personas que practican box y se menciona que está asociado también a esquizofrenia, alteraciones del desarrollo neurológico, adicciones, entre otras. Sin embargo, en la gran mayoría de los pacientes no hay asociación con patología. La cavidad más dorsal surge a partir de una cisterna que se expande entre los cuernos occipitales de los ventrículos laterales y forma el cabum del velo interpositum o del velo interpuesto. Así que si las llegan a ver en algún estudio de imagen seccional recuerden que sólo son variantes anatómicas y realmente no tienen ningún significado patológico real. Muy brevemente comentemos algo sobre la enfermedad desmielinizante más común del sistema nervioso central que es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune crónica en donde el sistema nervioso central presenta placas de desmielinización que afectan diferentes regiones del cerebro y columna. Eso que afecte diferentes partes le llamamos diseminación en el espacio. Además, las lesiones ocurren y evolucionan en diferentes momentos y eso le llamamos diseminación en el tiempo. Generalmente afecta a adolescentes o a personas en la sexta década de la vida. El promedio de edad de los pacientes es de 35 años, por lo que es una enfermedad devastadora para personas jóvenes. Afecta en mayor medida a las mujeres. Nos llama la atención que entre más cerca esté una región geográfica del Ecuador, menos afecta a la población, por lo que relativamente no es de tanto riesgo en México. Esto relativamente ya que sí existen numerosos casos. Clínicamente es todo un espectro muy amplio de manifestaciones, las que puede tener un paciente. Esto depende en dónde se localice la lesión desmielinizante que llamamos placas. Las manifestaciones más comunes son estas alteraciones motoras y sensoriales. Muy frecuente es que veamos manifestaciones visuales y algo muy significativo es que el curso clínico es como si fuera una montaña rusa, ya que hay picos de residivas y hay periodos de remisión de la enfermedad. Para el diagnóstico, además de las manifestaciones clínicas, se realiza un estudio de líquido cefalorraquidio en donde en 95% de los pacientes con esclerosis múltiple solemos encontrar bandas oligoclonales que se refiere a una expansión de inmunoglobulinas IgG en el líquido cefalorraquidio. Actualmente el único estudio de imagen apto para el diagnóstico de esclerosis múltiple es la resonancia magnética de cráneo, ya que tenemos que cubrir unos criterios que llamamos criterios de McDonald que sólo existen con resonancia magnética. Ante la sospecha de esclerosis múltiple, no soliciten una tomografía, por favor. En resonancia magnética, el hallazgo principal que queremos confirmar en pacientes con sospecha de esclerosis múltiple es la presencia de placas de desmielinización, que son estas manchas con bordes bien delimitados que típicamente son así, brillantes o hiperintensas en secuencia de flare o T2. La resonancia magnética puede caracterizar a las lesiones con desmielinización activa inflamatoria que está alterando la barrera hematoencefálica. Las identificamos cuando vemos placas que con la administración de gadolinio presentan realce, o sea que se vuelven hiperintensas o más hiperintensas en secuencias de T1. Las lesiones las podemos encontrar en muchos puntos del sistema nervioso, por lo que usualmente se debe solicitar tanto resonancia magnética de encéfalo como de columna. Principalmente las placas se localizan en esta región periventricular y sobre todo en el cuerpo calloso con esta disposición perpendicular al eje largo de los ventrículos de las paredes ventriculares. Este es el eje largo del ventrículo y estas lesiones, vean cómo tienen esta disposición perpendicular. Este es uno de los patrones de imagen más característicos que conocemos como dedos de Dawson. Otros sitios en donde podemos encontrar placas de desmielinización es en las regiones subcorticales, en los nervios ópticos, en la fosa posterior a nivel del tallo y pedúnculos cerebelosos y también hacia la médula espinal, primordialmente en la columna cervical. Entonces recuerden que ante la sospecha de esclerosis múltiple tienen que solicitar resonancia magnética. Vamos a ver otros dos estudios especiales que podemos realizar para el estudio de la cabeza. El ultrasonido transcranial en adultos existe, pero no es el método de estudio óptimo en adultos como podemos ver aquí. Generalmente lo utilizamos en el contexto de pacientes en terapia intensiva que no podemos movilizar a que se realice en una tomografía o una resonancia magnética. ¿Por qué creen que la utilidad del ultrasonido para el estudio del encéfalo es óptima en los neonatos y no en los adultos? Pues porque las fontanelas están abiertas y el sonido va a poder penetrar hacia las estructuras profundas intracraniales en los bebés. En los adultos la fusión de las suturas la mayoría de las veces complica la visualización de estas estructuras profundas. El ultrasonido transfontanelar es un estudio de imagen ampliamente utilizado como primera opción para valoración de la neuroanatomía y patología del encéfalo neonatal. Principalmente la utilizamos porque no utiliza radiación ionizante, está ampliamente disponible y tiene menor costo que una resonancia magnética o una tomografía. Nuestra ventana de acceso hacia el cerebro son la fontanela esfenoidal y principalmente la fontanela anterior, en general cualquier fontanela que siga abierta. Generalmente las indicaciones para realizar el estudio están en relación a la edad del paciente. La inmadurez del cerebro neonatal los predispone hemorragias cerebrales y afecciones de la sustancia blanca particularmente cuando son prematuros. En los neonatos a término nos permite identificar complicaciones vasculares que podrían requerir la realización de otros métodos de estudio como una resonancia magnética o una tomografía. Otras indicaciones es la primera valoración de malformaciones cerebrales que casi obligatoriamente requerirán de la realización de resonancia magnética. También lo utilizamos en el estudio de pacientes con perímetro cefálico aumentado, situación que conocemos como macrocefalia. Nos sirve para identificar de manera rápida si existe hidrocefalia y generalmente se realiza resonancia magnética después. La utilidad es algo limitada en el estudio de traumatismo cráneo encefálico neonatal y en neuroinfecciones congénitas neonatales, como por ejemplo el complejo TORCH que se refiere a infecciones por toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes simple, particularmente tipo 2 a diferencia del adulto que el más común es el tipo 1 y la O aquí también nos señala otros como infecciones virales como coxaque, bacterianas como sífilis, entre otras. Más que nada tomen en cuenta que un ultrasonido transfontanelara normal simplemente nos puede indicar qué pacientes requieren estudios seccionales, sobre todo resonancia magnética. Estas son las imágenes de un cerebro neonatal normal en cortes coronales, como vemos aquí, a través de esta fontanela anterior. Aquí vemos a los lóbulos frontales y a los techos orbitarios. Aquí estamos viendo lóbulos temporales. En este corte podemos visualizar al cuerpo calloso, a las hisuras de Silvio y continuamos viendo aquí lóbulos temporales. Estos son los cuernos frontales de los ventrículos laterales. Aquí podemos ver el cuerpo de los ventrículos laterales con sus plexos coroides aquí dentro, que son estas estructuras muy ecogénicas que estamos viendo aquí. En estos cortes posteriores podemos observar una parte aquí del cerebelo en la fosa posterior. Al rotar nuestro transductor podemos realizar cortes agitales en donde en la línea media, aquí estamos observando al cuerpo calloso, el giro del cíngulo, podemos ver aquí al lóbulo frontal, al lóbulo parietal y al lóbulo occipital. Aquí vemos al cerebelo que tiene forma como de guitarra, digamos, ecogénica. Hacia la periferia podemos ver los ventrículos laterales, aquí con los plexos coroides ecogénicos y en el corte a través del borde más lateral podemos ver a los lóbulos temporales y la sustancia blanca periventricular. Vamos a ver algunos ejemplos del uso de ultrasonido transfontanelar en recién nacidos. En los fetos existe una estructura llamada matriz germinal, la cual está localizada bajo el epitelio ependimario de los ventrículos laterales y sobre el núcleo caudado. Esta matriz germinal contiene células proliferativas como neuroblastos y glioblastos. A las 10 semanas migran los neuroblastos, a las 20 semanas migran los glioblastos y esta migración se da hacia la corteza cerebral y ganglios basales. Cuando el feto alcanza las 36 semanas de gestación, la matriz germinal comienza a involucionar, por lo que en un feto que nace a término esta estructura pues ya no nos va a preocupar, esta matriz germinal. El grupo que nos preocupa es el de los prematuros, ya que esta matriz puede sangrar en menores de 32 semanas o recién nacidos con peso bajo menor de kilo y medio. La matriz es muy susceptible a sangrar, ya que el aporte sanguíneo constituye la circulación terminal de varias arterias como ramas perforantes de la arteria recurrente de Hefner, la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral media. Las paredes endoteliales de estas pequeñas arterias terminales son muy lábiles, por lo que es sencillo que se desarrollen fenómenos hemorrágicos en los pacientes prematuros. Es por eso que usualmente se requiere de un ultrasonido transfontanelar en todos los prematuros durante las tres primeras semanas de vida o también ultrasonido de urgencia en prematuros con síntomas neurológicos o hallazgos de laboratorio como disminución del hematocrito que pudiera estar señalando hemorragia. Recordemos que la hemorragia en ultrasonido la vemos ecogénica o blanca, la clasificamos de acuerdo a estos grados de papil. La hemorragia de la matriz germinal puede quedar solo confinada a esta región subependimaria que sería una hemorragia grado 1. Si se produce una extensión de la hemorragia hacia dentro de los ventrículos, esto constituye un grado 2. Recuerden como decíamos que los plexos coroides son ecogénicos, pero aquí vemos una extensión más amplia de la ecogenicidad que nos está hablando de hemorragia intraventricular. Si estos coágulos provocan una alteración en la reabsorción del líquido cefalorraquidio por las vellosidades aracnoideas, se puede producir una hidrocefalia obstructiva comunicante dando lugar a una hemorragia grado 3. Vean estos coágulos grandes aquí dilatando a ambos ventrículos laterales. Estos son los ventrículos laterales y compárenlos con estos de aquí. Cuando se dilatan los ventrículos laterales puede obstruirse el flujo venoso de la vena tálamoestreada superior originando un infarto venoso que se puede transformar a una hemorragia parenquimatosa como vemos aquí afectando al tálamo y al lóbulo frontal. Esto es una hemorragia grado 4. También es frecuente observar hemorragias en el cerebelo de los prematuros. Estas hemorragias generalmente empeoran el pronóstico a corto y largo plazo de los prematuros y requieren de una interconsulta con neurocirugía. De las múltiples indicaciones que mencionamos vimos que tenemos al estudio de la macrocefalia en recién nacidos. Generalmente lo que queremos hacer en esos pacientes con macrocefalia es descartar hidrocefalia. Aquí vemos un caso de hidrocefalia obstructiva no comunicante en donde estamos observando aquí una masa en la fosa posterior. En este corte coronal vemos la dilatación de los ventrículos laterales, sus cuernos temporales y la dilatación del tercer ventrículo. Este tipo de hallazgos requieren una resonancia magnética en donde observamos esta masa heterogénea en la fosa posterior que es la que está condicionando la hidrocefalia. Este es otro caso de ultrasonido transfondal en donde observamos dilatación de los ventrículos laterales, los cuernos temporales y dilatación del tercer ventrículo. Este esquema corresponde a este corte sagital en donde esta flecha señala el lugar en donde estaría el acueducto que conecta al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. En este caso está estenosado de manera congénita generando una hidrocefalia obstructiva no comunicante. Esto corresponde a una estenosis acueductal congénita. Estos pacientes requieren de resonancia magnética. Su temario no sugiere hablar de radiografías de cráneo y qué podemos decir. Básicamente que es un método de estudio que ya no utilizamos en la medicina moderna. O sea, no podemos solicitar radiografías de cráneo para el estudio de cefaleas o tumores, por ejemplo. Realmente es nuestro último recurso en el contexto de traumatismo cráneo encefálico, ya que tal vez podamos ver fracturas, pero no podemos analizar las estructuras dentro del cráneo. Nos sirve para evaluar a pacientes que requieren de resonancia magnética y su ocupación los pone en riesgo de tener cuerpos extraños metálicos oculares, como por ejemplo los mecánicos o herreros, en donde a veces esquirlas metálicas se pueden alojar dentro de las órbitas, sobre todo si no ocupan su equipo de protección correctamente. Aquí vemos un pequeño cuerpo metálico con densidad metálica, este es al acercamiento y lo estamos viendo ahí, y podemos confirmar su presencia mediante un ultrasonido ocular o una tomografía. Esto contraindicaría la realización de la resonancia magnética y pues se tiene que referir al paciente a oftalmología. Podemos evaluar también anormalidades palpables del cuero cabelludo, pero casi siempre estas terminan en tomografía. Realmente el uso actual de las radiografías de cráneo corresponde a los estudios de series óseas para llevar a cabo un estudio grueso de enfermedad metastásica que ya se haya diseminado hacia los huesos o en el caso de enfermedades metabólicas óseas como osteogénesis imperfecta, hiperparatiroidismo, entre otras. El protocolo básico es solicitar una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral de cráneo. Tomen en cuenta que el aspecto de las radiografías cambia de acuerdo a la etapa de la vida en que se obtenga el estudio. En los infantes podemos ver las suturas y las fontanelas abiertas. Estas a veces dificultan la visualización de fracturas y siempre deben de considerarlas. En las laterales de los adultos podemos evaluar la integridad de las estructuras óseas, la región de la silla turca, los senos frontales, esfenoidales, la articulación atlanto-axoidea y la relación que tiene esta con el clibus y el agujero magno. En los adultos mayores generalmente notamos un engrosamiento de la calota como vemos aquí. Este engrosamiento es normal y fisiológico, siempre hay que tenerlo en cuenta considerando que hay engrosamientos anormales que estaremos viendo en las clases de músculo esquelético. Podemos ver también impresiones vasculares profundas en esta región que generalmente están en relación con las arterias meningias medias. Las impresiones vasculares a veces también pueden ser visualizables en los otros grupos de edad. En estos grupos de adultos mayores también podemos ver calcificaciones típicas del adultez que ya vimos, como por ejemplo aquí ese pequeño foco radiopaco que es una calcificación en la glándula pineal. Como ya mencionamos, tomen en cuenta que las radiografías de cráneo ya están muy superadas por una tomografía de cráneo, pero aún las verán solicitadas. La utilidad queda en el aire. Al fin concluimos este bloque de introducción a la neuroradiología. Lo que deben de conocer es básicamente los estudios más indicados para cada patología y la anatomía básica en estudios seccionales como tomografía y resonancia magnética. También es importante que tengan en su mente los hallazgos básicos de las principales patologías que vimos, especialmente EBC y traumatismo cráneo encefálico. Si quieren profundizar más en el tema de neuroradiología, cualquier libro de la doctora Ann Osborne es la opción, créanme. Sin más por el momento me despido y les deseo una excelente semana.